Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te quiero hablar de esto tan importante que para mí es el no compararnos con otras mujeres. Te lo voy a poner tan cerquita, no sé, a veces es en las redes sociales que todo el tiempo vemos mujeres con unos cuerpazos, sin celulitis, sin estrías, sin la piel aguada. Y yo te lo voy a contar, desde chiquita yo viví esta experiencia de estarme comparando con otras mujeres y yo lo viví muy de cerca porque yo me comparaba con mi hermana y con mi mamá, que siempre fueron unos cuerpazos, unas mujeres muy bonitas, muy así como que todos las veían y pues wow, y yo ahí la gordita detrás de ellas. Entonces todo el tiempo traté de ser como que la divertida, la que no me importaba, pero muy adentro sí me importaba cuando yo iba a misa con mi mamá, pues trataba de criticarla y hacerla sentir mal, así como decirle que traía un moco o traes una lagaña, entonces yo la incomodaba y trataba de hacer mis artimañas para que ella no se sintiera bien y todo el tiempo secretamente, pues sí me daba como envidia que ellas tan fácilmente pareciera que tenían su cuerpazo y que no le batallaban y yo poco a poco con todo esto empecé a generar una clase de, se podrá decir desorden alimenticio, pero nunca llegué como que al extremo yo creo, porque nunca llegué a hacer, nunca me llegaron a tratar, pero yo secretamente metía la comida a mi cuarto, secretamente hacía muchas cosas que yo sabía que ellas no hacían y que en mi casa como quien dice no se aceptaba ese tipo de cosas de estarse jambando todo lo que se pudiera de comida, era de comer y ya, y pues yo aparte gordita, te imaginarás que con mis dos flaquitas, pues me decían mínimo mi hermana no comas o ya estás bien gorda o cosas así, y luego a veces se querían portar bien conmigo, pero creo que al mismo tiempo como por quererme ayudar me peleaban y yo pues no me dejaba y yo no les decía nada y seguí con este desorden alimenticio, yo creo que hasta que llegué, hasta que me casé, fue como el momento yo creo que, yo digo que me deshice de esto que me siguió por muchísimos años. A donde quiero llegar con todo esto es que lo único que hacemos cuando nos comparamos es ponernos todavía más tristes y más deprimidas, es a donde nos lleva esto, a ningún lado exactamente. El día que yo cambié mi visión, el día que empecé a ver a mi mamá como el mujerón que era, a mi hermana como el mujerón que era, y empezar a, en lugar de envidiarlas, verme en ellas o ver que yo podía llegar a ser como ellas, que yo era parte de ese lugar, no sentirme como gallina entre gavilanes o entre águilas, el día que yo me empecé a ver en ellas y el día que empecé a preguntarles y a copiarles, porque así fue como empecé, copiando la manera en que ellas, copiando, copiando, copiando la manera en que ellas se vestían, copiando la manera en que mi mamá se movía, porque para mí era muy bonito, copiando el hasta caminar en tacones, que yo no sabía para nada cómo hacerle, pero viendo cómo ellas lo hacían, viendo cómo, por ejemplo, mi mamá platicaba, viendo cómo todo lo que ellas hacían, en verdad que al principio yo empecé a copiarlo, empecé a motivarme viéndolas a ellas, después muchas cosas yo no sabía cómo hacerlas, como por ejemplo, el comer, o cómo le hacían para parar cuando ya no debían comer más, porque para mí eso era algo... Perdón, que mi bebé está aquí un ladito. Para mí eso era algo como que imposible, decir, ¿a qué horas paro de comer si a mí esto me encanta, cómo le hago? Entonces, pues lo que empecé a hacer fue no nada más inspirarme con ellas, sino preguntarles a ellas, ¿tú cómo le haces aquí? Como a mi mamá yo le preguntaba una vez que yo me comía lo que me comiera y jamás me llenaba. Y le decía, mami, ¿hasta qué horas comes tú? ¿Hasta que te llenas? ¿Hasta que ya...? No, a veces me decía mi mamá, a veces quedo como 75%... Quedo como... Perdón, que mi bebé está aquí, no sé, a ver si nos va a dejar acabar este video. Dice, hasta que quedo como 75% llena y entonces ya ahí es donde le paro. Espérenme, dejen, voy por el niño porque pues no se puede. ¿Qué más le aprendí a estas flacas de mi vida? A estas flacas de mi vida les aprendí que no se la pasaban comiendo chucheras igual que yo, que se alimentaban bien y que si a veces decían, así como todas las flacas, yo me la paso comiendo, pues sí se la pasan comiendo, pero no se jamban porque yo en una sentada que me daba con todos mis postrecitos me comía más que todas las calorías que ellas se pudieran comer en toda la semana y ahí es donde está nuestro pierde, señoritas. No hay que sentarnos en una comida, jambarnos todo lo que nos prohibimos en unos días, acabárnoslos en una sentada. Ellas se dan gustos todo el tiempo. Yo, por ejemplo, veo a mi mamá, ella es capaz de tener chocolates dulces de todo en su casa y se come uno o dos. De hecho, yo cuando voy a México con ella, me enflaco porque ella como que me enseña, como me inspiro de con ella y cuando estoy aquí solita en Estados Unidos, me compro las cosas enormes. Aquí tiene uno que comprar de mucho y pues nos comemos de mucho, yo creo, sin querer. Entonces sí tratar de comprar cantidades más pequeñas. Esa es otra cosa que hacen la gente delgada. No andan arrimando tanta cosa y si la arriman, se pueden detener, arriman una... Y si no te puedes detener, no las arrimes. Yo con muchas cosas mejor no las arrimo. Espero que todos estos puntos y luego si quieres más, te voy a pasar más de mi inspiración y de lo copiona que soy con las delgaditas. Otra cosa que aprendí, déjate digo por último, no sé si tú te hayas fijado, pero las bonitas y flaquitas y todo eso, cuando caminan mueven el cabello así, bueno, cuando caminaban en la escuela. Yo es una cosa que siempre copié y que trataba de mover mi colita. Yo no sé si tú en la escuela o algo llegaste a ver que todas las que traían su colita, delgaditas, flaquitas, bonitas, movían su colita así. Y es una de las primeras cosas que yo empecé a hacer en mi cambio mental y copiando a las flaquitas bonitas, delgaditas. Así que mejor no te compares, mejor inspírate y reinventate. Vas a ver que vas a conocer una nueva tú que ni siquiera sabías que existía. Hasta aquí te dejo con este video. Espero que te haya gustado un montón. Yo soy Dayan y este es tu canal. Mis ideas 30-30. Besos. Gracias. Gracias.